Sí, la verdad que fue un partido redondo para nosotros y para todos, que lo celebramos con mucha euforia y la verdad que con el gol muy contento más que nada porque tenía una espina clavada del penal con Garcilaso que fue responsabilidad mía no poder hacerlo y no poder haber conseguido esos tres puntos que hubiesen sido importantísimos. Lo importante ahora es darle el título a la hinchada crema por esos 89 años de vida institucional. Y es lo que estamos tratando de lograr, se está trabajando muy bien y vamos por buen camino. Sabemos que queda un largo camino hasta diciembre y empieza el campeonato más importante que es la Liga. Así que con tranquilidad se está trabajando bien. Se criticó en un inicio al técnico Ángel Comiso por los resultados adversos que se tenía, pero hoy los números dicen otra cosa, Universitario es segundo y está ahí peleando por el liderato. Sí, es lo que queremos todos. Creo que se arrancó el año bien, después tuvimos unos traspié, después se vino con una racha aún buena, pero bueno, como es un campeonato largo, obviamente que íbamos a perder puntos. Estamos en una ubicación en el segundo lugar y peleamos estos tres partidos, estos últimos tres para pelear en primer lugar, pero la idea es tratar de llegar a cabeza de serie alguna de las dos liguillas. Hoy fue un día especial, ¿no? Primero se jugó una pichanga entre el comando técnico y socios, ustedes en la tribuna con el técnico, luego la misa y después el almuerzo. Un día especial. ¿Qué decirle al hincha ya para terminar, Diego? Bueno, que traten de disfrutar este día, es un año más de vida del club y ojalá le podamos regalar en diciembre el campeonato.